Escondida, como quiera Belinda se va a enojar Es que el himno nacional vive la Paty No, es que me aprendieran el himno nacional de México Pero como somos bien cabezones, verdad yo Que yo soy así, mitad mexicano, mitad salvadoreña Pero aquel día no estaba Ensayando Ensayando Pero si me pregunté ahorita, no se me quedó nada Porque allí fallé como buena mexicana, miren, es porque yo Es que es muy largo Es muy largo la verdad Es una cantante famosa equivocada poco Imagínate ahora yo te digo el cantante, verdad Se equivocó el propio No, no el propio iba de México ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ni la mitad Ni la segunda Ni la segunda Ni la cuarta Ni nada Y yo siento largo el de aquí No Por eso siento largo el de aquí No digamos Piedra Casi tiene como 10 minutos Quizás así como es el país de México de grande Así es grande Así es grande Todos son Por ejemplo, en Youtube para que lees más a la cantada A la cantada Y yo no Por eso voy también Y que me siguiera Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí ¡Qué barbaridad! Cantemos 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 vamos a cantar no no así que entonces no no y los otros y el que es un solo de chong pues aprendiéramos un pedacito yo por ejemplo un pedacito un pedacito de pollito quiero ver usted pero es demasiado con que no podemos nos aprendemos digamos que una i y y y y y y y y animoso sin descanso a su bien consagrado saluditos para todas las personas que nos están viendo y nos extrañaban nos vamos a ver es que no estamos en vivo esto es antes esto es antes del envío no, 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 no no, pero de aquí en vivo estáblegando el video ah, está dando señal carnal ahí ¿se te fue la señal? la puse en perfil no, sí, porque si yo era no, no, no ya quiero ver miren, el bosque Guacini ¿qué pasó? ya, y volvemos a la normalidad ¿cómo lo hacemos? No puedo ir. Y aquel bichito de mis imprimientos que trabajan así los ojos y los pueden ir juntos para allá. Es un video ahora, creo que lo vi que le he ascibe. Exorcista. A ver como un fuchito, puro visco, liado. Exorcista es el todo. Bien, ¿está donde se puede? Seguimos con el himno médico. Pero yo nunca lo he escuchado ya. Ajá, pero los canten, los canten, los canten, los canten. Ayer le tiene que tocar, puro. Pero no, es que no es que solo yo los cante. Obviamente yo sí, sí, sí soy la mitad. Pónganlo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va? No, ¿qué dice? Este... Ni ven que sea la primera palabra que te quedo. No, no. ¿Usted no anda en internet, po? No, no me vale. No, es que estoy ensayando y... Nadita. Nadita. No, solo para que agarre señal. Agarre señal, agarre señal. Agarre señal, agarre señal. Agarre señal, carnala. Agarre señal, carnala. Ay, no, es que... Es que yo sí los tuve. A ver, a ver, a ver, a ver. Dicen, este... Es que... Que traen unas palabras que... Como que ni mirarlas puedo, o sea, pronunciarlas. Ah. Sí. Pues, pues, no, va yo. Po, 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 po. Es un nacional de México. Ya, pero... Que le... Va, que la escuche y... Y ya volvemos. Que la escuche, la pati. Escuche. Y ya volvemos. Pues sí, muchacha. Y volvemos. Volvemos. En la normalidad. Volvemos. Ay, es que yo quisiera aprenderme de veramente, de veramente... El himno se va a... Que se vaya bonito. Que se vaya bonito. Un poquito. Pero aquí lo voy a estar. Ya lo escuchamos ya, va. Ajá. Y todas las cosas, va. Vamos, vamos, vamos. Quiero ver. Mexicano está el grito de guerra. Él lo hace, lo a prestar y él brinda. No, aquí es po. Aquí ve. Que retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Tu, 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 tu. No, pa' en tus cielos. Ay, no. Yo estoy a poner de la paz y hará el cángel vivir Quien del cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió Vamos a ponerlo, ¿sí? Vamos a ponerlo, ¿sí? ¿Qué? 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 La tarjeta dice que por el dedo de Dios se escribió, ¿verdad? Y el sueldorate, ¿verdad? el soldado en casa soldado el hijo no es nosotros es con su sangre no pero si este es con este con su dedo y el sonoro al rugir del cañón y la media me quedo mi hija no es que es bien bonito ya aprendiendo una cosa le voy a decir uno aprendiendo de las cosas porque uno nunca nace aprendido es como cuando uno está chiquito hagamos de cuenta y caso que yo estoy chiquitita voy a kinder digamos lo va enseñando a uno el himno nacional así como el himno nacional de San Borges yo lo aprendiendo a uno la bandera nacional la oración a la bandera también los símbolos patrios los símbolos patrios imagínate los símbolos patrios de México porque había dos hijos símbolos patrios y mire una cosa le voy a decir perdón una cosa le voy a contar y no me vayan a criticar ni nada pero yo me gusta me gusta este himno de México y ya ver que sea un pedacito así me lo voy a aprender ya es que yo le quedo de tarea ya es que sí yo le quedo de tarea pero yo lo quiero mucho así que voy a ir a mi país también porque México es mi país ¿verdad? ay qué lindo mire yo cuando ayer que esticábamos los de 4k van a ir en diciembre a México imagínense los de 4k es que miren nosotros como no nos hemos propuesto también porque por parte de recursos económicos no y también a mí me da miedo más por esto de la pandemia es que de viajar sería hasta después y yo por eso digo ahorita tal vez hacer los trámites yo digo verdad que primeramente Dios y así va a ser ya va a estar digo yo primero Dios que va a estar libre de toda pandemia y allá vamos la carbo sí sí correcto la credencial aquí está bueno ya está en 2.500 dólares pero imagínate sí pero imagínate 2.000 dólares por eso no es un o sea para los otros hay que trabajar más más y más hay que trabajar y algún día yo he ido a México pero así como es legalmente mojado mojado pero ahorita no sé es bonito México es que es bonito así es yo quisiera probar toda la comida déjame hablar a la que está a los que están en frontera con Guatemala más para allá ha entrado más vos he llegado casi a la ciudad de México y todo pero imagínate que un estado que voy a recorrer te voy a llevar más tus días igual que El Salvador de grande imagínate y ahora El Salvador que no de punta a punta el Salvador lo hace en cuánto en unas 5 horas de aquí hasta San Miguel la unión 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas 8 horas para recorrer todo El Salvador si para recorrer todo El Salvador de punta a punta yo fui a San Miguel me hicieron a las 4 horas pero San Miguel está a los San Miguel está llegué a las como a las 10 y media de la mañana falta que la unión pasar todita la unión yo si he llegado punta a punta y yo estoy muy corto pasar todo San Miguel porque ah porque usted vive cerca y entonces está más cerca entonces casi empezando San Miguel por eso disfrutando casi casi empezando si 7 horas 8 horas yo recorreré un punto a punta aquí tengo una foto y les puedo mostrarles algo que sale del país es muy bonito Honduras y Nicaragua y El Salvador y que y ahí a mi ahí me dicen amigos verdad porque yo sé que son mis amigos porque como te quiero decir me tratan bonito yo digo que son amigos verdad porque yo que tengo amigos que me dicen que que me ayudan para sacar el pasapuerto para ir a México pero o sea yo quisiera ir pero no es sola me entiendes yo quisiera que me sintiera tranquila o sea y toda o sea ya puede salir o por que quiere ir la PAN la PAN allá en México no todos tenemos fans lo que pasa es que yo soy mexicana hijo yo gracias a Dios he tenido la dicha de conocer a Honduras vaya gracias a Dios felices casi y casi Guatemala y México y en mi país lo conozco Guatemala que está cerca más o menos de aquí no conozco ni chique pulito ni chique pulito ni me subo ni llevado ni conozco yo a cinco ni conozco yo conocí a Zapote por eso creo a mí a mí dicen que me ayudan verdad yo lo que yo quiero es ir no sé a que sea cuatro si porque yo me sintiera feliz pero Dios yo me sintiera feliz pero también me sintiera triste porque no están conmigo experimentando que ellas tan bonitas así que a todos los quisiéramos estar allá a todos mis salvadoreños también a todos los guatemaltecos murreños a todos a todos ¡Suscríbete al canal!